Bienvenido a este vídeo que vamos a dedicar al carlismo, ámbito geográfico, ideario y apoyos sociales. Como digo siempre, esto es un estándar de Davao. Sin embargo, es perfectamente válido para cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos históricos o repasar lo que en su día estudió. Dicho esto, ¡comenzamos! A la hora de analizar el carlismo se ha de hacer referencia, en primer lugar, a los territorios peninsulares en los que alcanzó un mayor grado de aceptación. En líneas generales, el pretendiente Carlos María Isidro recibió un importante apoyo del ámbito rural y las pequeñas ciudades de Navarra y las provincias vascas, donde fue fundamental la labor realizada por el bajo clero local. Otro factor clave para entender el arraigo de su causa en esos territorios fue su tradicionalismo de corte foralista. La defensa de los fueros le granjeó también el apoyo de buena parte de la población catalana y aragonesa, que ansiaba recuperar los derechos y leyes propias que les habían sido arrebatadas con los decretos de nueva planta tras la guerra de sucesión. Precisamente la defensa de los regímenes forales fue uno de los principales elementos del programa ideológico del carlismo. A éste se ha de añadir la defensa de la religión, el absolutismo monárquico y los privilegios sociales propios del antiguo régimen. En definitiva, el pretendiente a la corona mostraba su rechazo frontal al ideario liberal y al conjunto de reformas que se habían iniciado en España a raíz de las Cortes de Cádiz. Los grupos sociales que respaldaron de forma más significativa a la causa carlista fueron precisamente los defensores del antiguo régimen y el tradicionalismo foralista. Aquellos, en definitiva, que se oponían con más fuerza a las reformas emprendidas por el liberalismo. De entre ellos es preciso destacar al estamento clerical, especialmente entre el bajo clero y en el ámbito rural, a los grupos nobiliares más afectados por la abolición del antiguo régimen, al campesinado pobre del noroeste peninsular y a las clases medias defensoras del tradicionalismo y de los fueros.